El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para avalar la toma en consideración de su propuesta de reforma del reglamento de la Cámara Alta, que dilatará la tramitación de la ley de amnistía, y lo hará por la vía exprés con la intención de dejarla aprobada definitivamente el próximo martes antes de que esta eventual norma salga del Congreso de los Diputados. La propuesta ha sido tomada en consideración por el Pleno con 145 votos a favor frente a 113 en contra, todo ello después de que la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría, decidiera incluirlo en el orden del día de esta semana para agilizarlo lo máximo posible. Con este primer paso, el PP ya ha pisado el acelerador en la tramitación exprés de esta reforma del reglamento, con el objetivo de que la Comisión se reúna el lunes para evaluar las enmiendas y las demás propuestas y el mismo martes votarlo en el Pleno para dejarlo aprobado definitivamente. Los de Alberto Núñez Ceijo han presentado esta reforma del reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley, como será previsiblemente el de la amnistía. El PP aprovechará esta tramitación de la reforma del reglamento para incluir un apartado en el que se obliga al presidente del Gobierno o a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando así lo soliciten los grupos parlamentarios. En cualquier caso, tanto el Fondo de la Reforma como la forma de la tramitación ha levantado las quejas del PSOE y sus potenciales socios de la investidura. De hecho, los socialistas no descartan acudir al Tribunal Constitucional.